Dime 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 Sí, el señor Saint Peters es un tipo muy divertido. ¿Verdad que es que... ... … Gracias por ver el video. ¡Abajo! Pequeño, tu pompilla se ha fundido. Toma, te daré una de las mías. Disfruta de ella, mientras vuelvas. ¡Ajá! 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 ¿Lo veis? Nunca se sabe lo que va a hacer. Estoy espontaneo. ¡Pero cómo vamos a escapar! ¿Habéis oído eso? ¿Quieres saber cómo escapar? ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Muchas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.